¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver con el cierre abajo y tal! Cuando empezamos a grabar disfrutando lo que fue el fin de semana ¡Ay, que estuvo bueno el concepto poquero, hermano! Sí, sí, hablemos un poquito de... Mientras aquí... Teneca, se da cuenta que acabamos de empezar ya estamos grabando ya Sí, ya estamos en el programa ¿En serio? Sí ¿En serio? Sí, obvio ¡Buenos de la lora! ¡Buena! ¡Buenos de la lora! Con ustedes, Teneca ¡Pam, pam, pam! ¡Gracias! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por venir! Gracias por sumarte al show Entrada de comedia gringa de los noventas Claro Inserta aplausos Contra por la huerta Claro Oye, sí, comentemos un poquito de cómo estuvo el concierto de Poqueros Estuvo La Raja Sí, estuvo bastante Bueno Teneca, lamentablemente, no puedo asistir Pero Yo creo que Vivo para la historia Sí Tengo mi cartita igual Ah, muy bien Me la pasaron antes de viajar ¿Cómo lo hizo? Ese hombre sí que sabe No, estuvo la zorra Yo, de hecho, tengo que ser súper honesto Yo, al igual que mucha gente Bueno, no, al igual que mucha gente Yo, a diferencia de mucha gente que no hubiera ido nunca a la... Sale SCD de Plaza de Gaña Eh, eh No me perdí A pesar de que era La primera vez que iba a la sale SCD de Plaza de Gaña Y alcancé a llegar al principio Pero De que estuvo En la presentación increíble Se hizo corto Porque incluso Una Uno de los grandes Un programa encima, ¿no? Casi Casi Porque el show partía como a las 7 A las 7 Partía a las 7 Partía a las 7 y terminó a las 9 Con una pausa de 10 minutos Claro Antes de tocar Dancing Man Sí Literalmente Fue como pausa para ir a hacer pichí Y estirar las piernas Antes del fin del mundo Así que No, pero mira Como hablábamos Antes de que empezara el show Quizá Y eso escapó un poco ya De lo que se podía prever Pero lamentablemente La Iris Pamela Calvo No pudo participar Porque estuvo enferma Lo cual fue lamentable Y nosotros ahí con Pato Que se robó el setlist Podíamos ver Cuál era la canción que iba a tocar Y es como No Pero esperamos que la saque más adelante Una Una pista No era La colaboración La primera colaboración Que hicieron el Pato y la Pameo Oye Era como pista No era Captain Jack No No Era Rebel Schools Ya Pero la cuestión era No decirlo ¿Por qué no? No Porque En el misterio Lo íbamos a revelar Al final del episodio Llegó tarde Ya Cagó Cagó toda la onda Ya No importa Pero en el fondo Mira En el fondo Fue Muy bacán De nuevo Una celebración de 10 años De Pokeros Project Y que Absolutamente valió La pena No sé si la sala Se alcanzó a llenarse Pero de que el ambiente Estaba prendido Yo rescato La gente que estaba vacilando Los temas de Rubí Zafiro En un momento De verdad Ellos Fue como Rubí Zafiro Vamos Chile Ya tardó 2022 Con Chetumare Pero eso Estábamos Todo pullet Y el after Que no fue bueno Igual Ya después Tuvimos la niña party Y la niña party Tuvo dos after Así que ya era Como demasiado Ya ¿Si no se fueron A garretar después? No Time 1 Era domingo De noche Ya hay que trabajar Hay que grabar La 4 Spayers Tú llegas tarde Pero nosotros Estábamos acá temprano Claro Verdad Bueno Estuvo muy bueno Si vos 10 años ¿Qué más? ¿Qué más se puede decir? 10 años de Música de videojuegos No sé cuánto llevará ya Con la banda Yo creo que 4 Mira la banda empezó Un poquito Antes de la pandemia Con eso lo digo tú Si 2019 No me agrada Que la cuenta No No si fue entre 2019 Que Me acuerdo que fue como En octubre Que empezó El proyecto Con la banda Full Espérate Oqueros Se asocia con gente Para un proyecto En octubre Del 2019 No Empezó como en agosto Septiembre Pero en octubre Iba a haber un concierto Que ese fue El primero No pero Iba a ser La Ñeo Party Claro Iban a estrenarse En la Ñeo Party Creo No Iba a estar En En formato Claro Iba a ser una banda Y después Se iba a presentar En la Ñeo Party Ah Pues así Y claro Fue solamente Un par de semanas De diferencia Ya bueno Creo que la primera vez Que tocaron como banda Fue en La Batuta ¿Puede ser? No sé si en La Batuta Eso me suena O si fue En ¿Cómo se llama? En 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 una sala de estudio De San Ignacio Quería preguntarle a ellos Después A Roba ¿Cuánto fue que partieron? Me suena Me suena Que fue en La Batuta Y Creo que justo Después de eso Funaron a La Batuta También Pero bueno Eso Ya Oye ¿Les parece? Sí Bueno Ahí después Se fue Chiquillos Vayan a las historias De Como dices Fue acá En el chat Del stream Hola Fuari ¿Cómo estás? Que vayan Al Instagram De Bookerus Project Ahí subieron Todas las historias Que compartió De la gente Porque de verdad Fue Un viaje Muy pulento Y si no pudieron Estar ahí No se preocupen Porque igual Van a ver Más conciertos Y esto no son Dos años de despedida Sino que es La celebración De los 10 años Y ahí está Obviamente El documento Robado Me gustó La parte Donde el pato Dijo Literalmente Ya Ahora viene El opening De Smash Bros Para que la canten Y fue como Conchito No me sé La letra De esta huella ¿Cómo supone Que la canten? Así Así que Eso Sí De todas formas Igual Estuvo Otros colaborativos No es tal Como dijeron No pudo estar La PAB Pero sí estuvo La Pablis Sí Pablis Y también estuvo Y estuvo también La La que estuvo Haciendo la voz De Erby También Maripa La Maripa La Maripa Pris Ahí estuvieron Participando En algunos De los temitas Así que Muchas felicidades A Pokerus Y para la gente Que Fue Espero que Lo hayan disfrutado Tanto Como lo disfrutamos Nosotros Y si no Se lo perdieron Nomás Ahí quedaron Como Perkins Oye Partamos Para que Porque Como todos Los lunes Aquí Con mis Queridos amigos Acá de Pagua ¿Por qué Tenekan Tiene más Noticias Que yo Si le pasé Un par Para que No estuviera Tan pegado Yo hasta Hace 5 minutos No tenía Ninguna noticia De alguna forma Tu pauta Se llenó Con más noticias Que yo Dije Yo no voy A tener Tantas Ya Mira ¿Sabes qué? Hagamos algo distinto Déjame partir A mí esta vez Yo tengo 4 Después voy a ir Ahí como Rellenando Oye Partamos con la noticia Que quizás fue Un poco más Choqueante De alguna forma La noticia Es como la noticia De la semana Porque Yohinaka Famoso Desarrollador Japonés Que es Relativamente Bastante conocido Por haber sido Uno de los principales Desarrolladores Detrás de los inicios De la franquicia Sonic Y Más recientemente Por su Trabajo como director En el juego Balan Wonderland Fue Arrest Y Dragon Quest Fue arrestado Por la policía De Japón Tras haber sido Acusado De Fraude Fraude Por Compra de acciones Con Información Fraudulenta Creo que tiene un nombre Pero ahora no me acuerdo Exactamente cuál es Información privilegiada Ah Sí, sí Información privilegiada Exactamente Para que te arresten Los japos Tenéis que hacer Algo muy feo O sea Ni siquiera tan feo Pero Claramente acá hay Intereses bastante Marcados Porque Mira Vamos al detalle De la noticia En el fondo Yuhi Nakai En este momento Bueno Esto pasó A inicio Del año 2020 Cuando aún No se había Enunciado Un juego Un nuevo juego De Dragon Quest Que se va a llamar Dragon Quest Tact Que va a ser un spin-off Un juego de móvil Y que todos sabemos Que Dragon Quest Por lo popular Que es un tesoro Nacional en Japón Cada juego de Dragon Quest Se vuelve Muy popular Es exitoso Etcétera Que hizo Yuki Nakai Junto con otras dos personas Ellos Compraron Acciones Del estudio Que iba a desarrollar Este juego Que no estaba Anunciado Para Obviamente Enriquecerse Porque cualquier juego Que se adjudique La franquicia De Dragon Quest Crece inmediatamente Y ahí fue Donde Empezó Aquela Porque Estas dos personas Que Cometieron Este fraude Invirtieron Aproximadamente Unos 47 millones De yen Nada No Uno Que son Aproximadamente 47 mil dólares No 47 millones De yen Fueron 435 mil Dólares Ah Pero A los valores De enero Del 2020 Ahora no Porque ahora Están cagados ¿Cachai? Ya Y Yuki Nakai En un principio No fue arrestado Hasta Hace muy poco Hasta esta semana Cuando Eventualmente Square Enix Salga un comunicado Y anuncia Que ellos están Cooperando Encantados Con el proceso De la investigación Lo que llevó A que se corría El rumor De que Square Enix Debido a los Rosas Que había Están teniendo Con Yuki Nakai Desde que Literalmente Lo echaron Por el mal resultado De Valor En Gundam Y lo que Yuki Nakai Declaró De que había Habido malas Pradas Y todo Asunto Square Enix Literalmente Dijo Lo tiraron Abajo El tren Del bus Del avión Del Gundam De todo Literalmente Entonces Lo más terrible De todo Es que Si la información Que se da Es la correcta Yuki Nakai Literalmente Iría a parar A la cárcel Por Básicamente 20 mil dólares Y lo que es aún peor Ni siquiera hubo que hacer una investigación Para dar con Yujinaka Dentro de este fraude Porque él Literalmente Realizó toda esta actividad fraudulenta Con una cuenta A su nombre Ah ya no No trató de pasar Piola No No hizo nada Para pasar Piola Entonces Es como Mira Entendiendo un poco El contexto De cómo son las leyes En Japón Y cómo es la cultura Alrededor del crimen En Japón Ni siquiera tiene que ir preso Como para que Yujinaka Haya quedado Quemado Pero Quemadísimo Porque Si hay algo que No se ve bien En En Japón Que está Como Onda Mira Tú puedes no ir preso Pero si te Eres declarado Si te arrestan Te hagan un problema ¿Cachai? De hecho Incluso Incluso Aunque él no vaya preso No puedes ir a presentarte En una empresa grande No Primero Ya vení con el estigma Hay una historia Conocida De un empresario japonés Que antes de meter Antes de que lo metieran preso Se arrancó en En un estuche De un trombón Un estuche De una tuba Una cosa así Solo para que no lo agarraran Y no lo metieran preso Porque claro Allá es como El deshonor Es brígido Es brígido Sí No Y aún así Si no fuera por el deshonor Aún así Los crímenes De De que tengan relación Con evasión de impuestos O de corrupción O de ¿Cómo se llama? Del Información privilegiada En este caso Claro Lavado de dinero Información privilegiada Todo lo que sea Como un financiero Es muy penado en Japón Literalmente ¿Cómo se llama? Lo único ¿Cuello y corbata? De cuello y corbata Sí Lo único De los dos crímenes Que son más Peores que eso Es Drogas Y asesinato Sí Sí Armas de fuego Y ni eso Básicamente Es así Bueno Yujinaka Es una noticia Que está en desarrollo Es muy probable Que como digo Aunque Yujinaka No tenga sentencia O que no vaya a la cárcel El solo hecho De que este Este noticia Este asociado A su nombre Es una sentencia En sí Y la gente Obviamente Después de toda la historia Que conoce Con Yujinaka Que es una persona horrible ¿Cachai? Que ha tenido muchos problemas De hecho la gente Lo está literalmente comparando Con Inafune A ese nivel ¿Cachai? Como literalmente Un vendedor de humo ¿Cachai? Bueno Eso por un lado Con Yujinaka Un saludo a Yujinaka Va a ser la lavadora La próxima semana Esperemos que esté bien Que no le lleguen La comedia pronto Lo que quizás También es una noticia Grande Que ya no tiene que ver Tanto con el tema Criminal Pero sí Bastante interesante Es que después De 14 años Ahí le doy el pie Ahí para que Pato Ponga la La siguiente noticia Después de 14 años Blizzard Y NetEase Cerraron Sus relaciones Comerciales Lo que implica Que WoW Y Overwatch Junto con otras franquicias De Blizzard Abandonan China Correcto De hecho es una noticia Que habíamos mencionado La semana pasada Pero no alcanzamos A tomarla en el programa ¿Y qué implica esto? Que literalmente Si tú estás jugando WoW A partir de un punto Dentro de los próximos días Literalmente Cagaste Ya no vas a poder Seguir jugando WoW Todo tu progreso Todo En China Claramente ¿Te das cuenta? Y ahora ¿Por qué pasó esto? Mira Los detalles Obviamente Escapan Como al conocimiento Público Pero Se menciona De que una de las razones Por las cuales tuvieron que Matar este contrato Es porque NetEase Literalmente Estaba pidiéndole a Blizzard Que les cedieran Los derechos De WoW Wow Suave Suave Suavemente Suave Tengo entendido De haber leído La noticia Tengo entendido Que el único juego Que no era Parte de Este trato Y que sigue Va a seguir en circulación Es Diablo Inmorto Exactamente En China Sí Porque es una versión Específica Para China ¿Cachai? Y ellos Estaban bajo Un acuerdo Por separado ¿Cachai? Pero De todas maneras Igual está postergado También Por sus propios problemas Aparte Así que Igual es terrible Es terrible Porque Literalmente Esto implica Que Blizzard Sale de uno De los únicos Uno de los mercados Más grandes Más exclusivos ¿Cachai? Que ellos tenían A pesar de que ellos Como compañía No manejaban Directamente la IP Porque tú sabes Que para poder trabajar En China Tú tienes que estar Trabajando Con una empresa De China Claro Sí ¿Y sabes lo que Significó eso? Que literalmente Las acciones de Blizzard Bajaron casi 10% ¿Te das cuenta? Entonces Es terrible Porque aparte Justo ahora Los mercados chinos Se están volviendo a abrir Para que empiecen A entrar nuevas firmas Claramente Hay un interés Por meter Juegos ahí Adentro De ese mercado De miles De usuarios Miles de millones De usuarios Entonces Millones Y millones Y millones Y millones Y con lo bien Que le está yendo Overwatch Claramente No era un buen momento Para salirse De ese mercado Así que Mal por Blizzard Triste Una noticia triste Realmente No tengo mis lentes De comentario de Blizzard Para no sonar irónico Pero ¿Qué querés que te diga? Yo creo que La gente Literalmente Le están haciendo un favor ¿Qué decís tú Pato? ¿Se pierde algo ahí? O sea Nosotros Nosotros Obviamente No nos vemos afectados China Quizás Los usuarios De China Nada más Podrían quejarse Pero Entre tantos Clones Que podrían existir Que No deben faltar Alternativas Para Sí Aparte que Bueno De Overwatch Está El Valorant También Así que Opciones Hay Sí Por eso ya A esta altura De la vía No es tanto Lo que se pierde Salvo El mismo Activision Blizzard Claro El legado El legado Después de 14 años Que la gente Que se pierde ahí La relación comercial Que probablemente Costó mucho Forjar Porque esto Parte del 2008 Entonces ¿Qué fue el 2008? ¿Cuánto? 10 años atrás ¿Te das cuenta? Entonces Igual Es terrible Sí Yo sé que son 14 Estoy premiando La verdad No quiero No quiero asumir De que el 2008 Fue hace 14 años atrás Déjenme en paz Déjenme en paz El milíquido de las rodillas No puede tolerarlo Ya Ahora vamos por una noticia Menos corneta De lo que estamos acostumbrados Por mi parte Que igual es un poco más sano Y un poco más entretenido Esto lo voy a decir yo Como miembro De la industria También Que yo trabajo En el desarrollo De videojuegos ¿Te das cuenta? Que uno cuando trabaja Y tiene acceso A los archivos Y lo de esto De repente dice Jaja Voy a poner esto Porque igual es entretenido O quizás No debería ser esto Porque quizás Hay una mejor forma De hacerlo ¿Te das cuenta? Es como por ejemplo Hoy día Cuando el pato dijimos Oye pero esperamos Al Tenecan Antes de empezar el stream No apartamos nomás En total El Tenecan llega después No es como que Llegar con el marroco abajo ¿Cachai? Y fue como comiéndose un moco Y es como va a pasar Piola Oye Oye parece que está pegado El stream No, no, no De repente La ventana Se pega O el discord Ya Si el discord Ah muy bien Gracias discord Casi estaba a punto De echarle la culpa Bueno En un hilo En twitter Esta plataforma Que está muriendo ¿Cachai? Llega muriéndose Como una semana Alguien dijo Te vas a ir a la mierda El último Apaga la luz Confesemos ahora Quien ha cometido Pecados A la hora De desarrollar Un juego ¿Cachai? Y esto lo dice Una Un usuario Que se identificó Como uno De los senior Artists Que está trabajando En Overwatch Que de por sí Un pecado ¿Cachai? Y él confesó Que de hecho Uno de sus Como gustos culpables O pecados Si queréis decirlo De esa forma Es que él escondió Versiones de Lost En trabajos antiguos ¿Cachai? ¿Qué es Lost Para la gente Que no sabe ¿Qué es Lost? Lost es este meme Que es un comic Que De una publicación De un comic Que era relacionado Con videojuegos Y que En un acto De muy mal gusto En su momento Y hasta el día de hoy Es recortado por eso Tocó un tema Muy sensible Como lo fue La pérdida De un embarazo En un panel De sin texto ¿Estoy explicándolos? Wow Increíble Sí Eso no estaba Mi bingo Del 2022 ¿Cachai? La mal esfuerzo Del 2022 ¿Cachai? Y esto fue tanto Esto La infamia De este comic Y este panel Fue tanto que El meme Se fue volviendo Cada vez más Tracto Hasta que literalmente No sé si Pato va a mostrar Ahí en algún momento Como que La instancia Del comic ¿Cuánto se llama? Se sintetizó De su forma Más básica Que es como Literalmente Juegos de líneas Que son casi Como jeroglíficos Que si tú los ves Y estás consciente Del contexto Entiendes exactamente De lo que se trata El chiste Que no es un chiste En sí Pero es como Ah Eso Es como La referencia Es como las primeras Cuatro notas De Megalovania Claro ¿Te das cuenta? Entonces ¿Qué pasa? Mucha gente Bromeando También en este mismo Hilo de Twitter Empezó Oye ¿Sabes qué? La verdad Sí Yo también hice Como eso mismo ¿Te das cuenta? Y ¿Qué pasó? Más gente Empezó a sumarse Como por ejemplo El creador de El creador de Super Meat Boy Que dijo que Literalmente Hay todo un nivel En el juego Que es una Referencia a Lost Y que nadie Se había dado cuenta Y gente dijo ¿Qué? O Uno de los A Hat in Time Que dijo que Puso un Lost Del tamaño de un barco Y nadie Se había dado cuenta Y fue como ¿Qué? O alguien que dijo Que en uno De los cocodrilos Que hay en este juego Del tiburón Que se llama Man Eater Todos tienen Un tatuaje De Lost En la cola Y nadie Se había dado cuenta Y la gente dijo ¿Ah? Entonces Eventualmente Mucha gente Empezó a admitir Como Sí, la verdad Es como Yo también Escondí Memes así Como gente Diciendo Yo en alguna De las texturas Del personaje Escribí una Among Us ¿Cachai? Claro O que escondían Bananas O que gente Probablemente La gente Que conoce Más de programación Puede hablar Más de la parte De programación Diciendo que Por ejemplo Usaban más Boolean De los que Deberían ¿Cachai? O nunca exportaban Como correspondían De hecho Alguien confesó Que Por ejemplo Cuando ellos Tenían que hacer En el Outer Wheels La gente Que programó El Outer Wheels Explicaba Que en realidad El personaje El protagonista Nunca se mueve El mundo Alrededor de él Se mueve Siempre está Fijo ¿Cachai? Pero el mundo Alrededor tuyo Es el que se mueve Y era la única Forma que lograron Que para poder Moverse Y apuntar Fuera Confiable Wow ¿Cachai? O el que también Por ejemplo Confesó que cuando Estaba haciendo El QA Del Witcher 3 ¿Cachai? Atriz ¿Cachai? Tuve que mandar Un ticket Porque La atriz Cada vez que hace Un giro como De 180 grados Las tetas Le seguían girando Como por 15 segundos Y él tuvo que Mandar un ticket Para que arreglaran eso Y la atriz Fue como Boom O como El escritor El escritor De Guardianes De la Galaxia El juego que salió Hace poco ¿Cachai? Dijo que metió Tantas referencias De anime ¿Cachai? Que nadie sabe Como Chuchas No le bajaron el juego Wow Tienes como Literalmente Una referencia A Jojo ¿Cachai? Y cosas por el estilo Y otras cosas Como más clásicas Como por ejemplo Cómo solucionar El tema De que hubiera Un tren En Fallout 3 Que Literalmente Es un NPC Que está corriendo Por abajo del tren Con el tren Arriba Con un gorro Y él corre Por una pista ¿Cachai? Y ese es el tren Y eso es como Un clásico Como que Como que tú Si tú Obviamente Tú te subías Al tren Nunca te vas a dar Cuenta que está Literalmente parado Arriba de la cabeza De otro mono Corriendo debajo tuyo ¿Cachai? ¿Cachai? Y bueno La última también Que menciono Dentro de este artículo Que alguien dice Su pecado más grande Es que él Trabajó en Bootsy 3D Pero eso Eso no es pecado Algunas heridas Nunca sanan Tenggan La infamia A veces te persigue Hasta donde tú Nunca sabes Nunca Nunca esperaste Que un día Twitter Fuera a morir Y alguien tuviera que decir Te confiesa Trabajaste en Bootsy 3D Y la persona Tuviera que decir Sí Lo confías Y Twitter aún no muere Si Twitter aún no muere Entonces ese me cago Seguir vivo Hay que decir Ahí va el que trabajo En Bootsy 3D ¡Apedrelo! Apúntenlo con el dedo O sea Tenggan Ya Hagamos el tema dinámico Ya que tengo tan pocas noticias Tenggan ¿Cuál es tu pecado Trabajando en música? ¿Cuál es tu pecado? ¿Trabajando en música? ¿Cuál es tu pecado? Una cuestión que tú dirías No debería ser esto Pero lo voy a hacer igual nomás Porque así soy Arrebatado Mandado a llevar Yo creo Yo creo que trabajar de más Pero yo creo que Un montón de gente Tiene ese pecado Ese no es pecado Eso es capitalismo Como diría el Max Tú tenés dos vacas No, pero de repente Hacer como cosas muy manuales Porque hay mucha gente Que es como que lo hace Todo automatizado Hoy en día Y es como a mí me gusta Mover el cosito Así como de izquierda a derecha Un pixel Para que quede más cuadrada La batería ¿Cachai? Y es como lo hago a mano Y después quedo con tendinitis Porque la hueá El pixel Es más importante Que mi estandone Eh, claro Y el pato Pato, ¿cuál es tu pecado? No, yo Lo grabando No, yo vivo Automatizando No hace nada más No es Tenggan El pato No Yo hago más La automatización Para no hacerlo Muy bien El pato viejo Me puedo tomar 12 horas Para no hacer una pega De una hora Es tu pecado ¿Cachai? Eso es un buen pecado Eso es un buen pecado Todo me mareado Y nos vemos al final Del strip Claro Oye, ya Para terminar con mi sección Esta semana Esta vez no traje Tantas noticias Penca Porque la que viene ahora No es para nada Penca Porque Vienen las ventas De Steam De otoño Y parten mañana Guarden sus billeteras ¿Quién tiene plata? ¿Quién tiene plata? No, ya está Mira Ser adulto Implica que sabes Que no tienes que Seguir comprando Más juegos Porque ya tienes Demasiados Y no necesitas más ¿Cachai? Porque Mira Parten mañana 22 de noviembre Y van hasta el 29 Y como ya es tradicio Van a incluir Sus propias actividades Y En esta ocasión Además van a estar Anunciando Cuáles van a ser Los nominados Para los premios De Steam 2022 Que son como La versión del Game Awards Hablando de Hablando de pecados ¿Sabes que juego Me va a compraría? El Persona 5 Porque yo soy Ese fan número uno De Persona Que lo va a jugar Por primera vez Todos Todos Es el pecado Más grande de todos Es como Fan de Persona Número uno Lo juega por primera vez Claro Eso te demuestra Que jugarlo por YouTube También sirve Sí Por supuesto Cuenta No ¿Tú crees que yo Voy a dejar pasar eso? Absolutamente no Oye Algo que les gustaría A ustedes comprar En esta ocasión Aparte de Sonic Frontiers Obvio Por supuesto Sonic Frontiers Se rumorea que es posible Que mañana Ya esté con descuento Sonic Frontiers El Cult of the Lamb Muy recomendable God of War Probablemente Harta gente Se lo va a comprar No solamente El Ragnarok Sino que El God of War 2018 Que creo que ya está En Steam ¿Cierto? ¿El God of War? Creo que no ¿El nuevo? No está No el nuevo El anterior Creo que Sí El antiguo O sea No el antiguo ¿Y si no me equivoco? Claro Y si no me equivoco El Spider-Man Miles Morales También salió hace poco En Steam Sí Eso sí Empecé Ahora está Y el God of War El primero O sea El primero Después del Root Sí Es Stan Ya Era medio complicado Que estuviera El nuevo Ahora Como que PlayStation Sony está agarrando la mano Mira Te leo Las nominaciones Las categorías Que hay Para los juegos Para los Steam Awards De este año Son Juego del año Juego VR del año Mejor juego Sobre la marcha Eso es De la mano Con lo que es el Steam Deck Y una noticia Que tiene más adelante Mejor labor De amor Que ese es como Un premio que se da Todos los años A los mejores desarrolladores Que han mantenido Una buena relación Con la comunidad ¿Cachai? Mejor Mejor juego Con amigos ¿Cachai? Tipo It Takes Two Exactamente Mejor Gameplay Innovativo Ah Eso está bueno Eso es interesante Me parece una buena categoría Y me parece que en los Game Awards No hay una categoría Para eso No De hecho Creo que no Porque esto es bastante distinto Porque mira También hay uno Para una categoría Para mejor Juego Con una narrativa Enriquecida O mejor juego Rico en narrativa Mejor dicho Esa creo que es la traducción Buena trama Me parece Mejor trama En un videojuego Una cosa por el estilo Y después está El mejor juego En el que tú Valís Kayampa El Fenders El Dark Souls del año Exacto Una cosa así Mejor Mejor estilo visual O estilo visual Más Impresionante Mejor banda sonora Y Mejor Juego para Sentarse Y relajarse Ya ¿Cachai? Hagamos una apuesta Yo quiero Quiero que gane El Mejor El juego El juego De las tortugas Niña Ya Si Ya que se lo negaron En el Game Awards Ya que se lo negaron En Game Awards Ojalá Aguante a ti López Loco Aguante a ti López Por favor Vamos que se puede campeón Vamos Chile campeón Tú Pato ¿Qué categoría Te interesaría ver? Eh Está complicado Pero Pero una No todas Podría ser igual El Mejor con amigos Ya Hay Y la tortuga niña también También Si Jugar hasta seis Si Bueno Una Una de las Grasas que tiene Estos premios Es que están restringidos Solamente a los lanzamientos Que hay en Steam Por ende En su mayoría son Juegos específicamente De PC Claro Por ejemplo God of War No va a salir acá Pero si puede salir Solid Frontiers Claro ¿Cachai? No sé cuál es la fecha de corte Para Para los nominados Pero Por votar Y por participar ¿Cachai? Después Pueden De nuevo Como estar ahí Son en todos los años Pueden recibir Experiencia Para ir leveleando Su cuenta Steam Que absolutamente No entrega Ningún beneficio Pero es entretenido Sí Chico Es mejor que ir a la página Del Game Awards El Steam Awards Claro Y es del 22 de noviembre Hasta el 29 Hasta el 29 Una semana Una semana Termina Si no me equivoco El próximo martes A las 7 de la tarde Hora Peninsular Exactamente Ya chicos Esos fueron minutos ¿Qué le toca ahora? ¿Queréis ir todo, Pato? Dale Voy yo entonces La primera noticia El Pato ya Así estoy ¿Puedo ir por mis lentas De ser pesado? No Ya Sí Vaya 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 Ahí Ahí Yo voy a Así, mira Tengo mi propio Venido al respecto Pero no voy a Sabotear las noticias De los demás Dale Glitchado Muere callado Pokémon Scarlet Violet Es fuertemente Criticado En redes sociales Y en evaluaciones De Metacritic Por la cantidad De bugs Presentes Lo que se supone Que iba a ser El lanzamiento De un juego Muy esperado En redes sociales En vez de Salir varias tomas Indicando la emoción Salieron Muchos Criticando Que el juego Fallaba En muchas ocasiones Más de una sola vez Y Principalmente Indicaban Que el juego Después de Certo tiempo Jugándose Ya me he pasado Una hora Dora Empezaba a generarse Fallos Y errores De gráficos Que obviamente Causaban De que el juego Se rompiera Aparte de que Igual Muchos se pasaban De los límites Del juego Y Se notaban Que en el fondo No estaba bien Debugueado O testeado El juego Y Obviamente Y obviamente Esto Se ha sido reflejado No solamente En redes sociales Como en Twitter Sino que Varios empezaron A subir compilados De estas fallas En YouTube Me encanta La parte donde Está una Persona que así Como aplaudiendo Con el codo Sí Creo que En el modo foto Eso de que pasa Después de una hora Yo la verdad No cachaba Sí Pero que Mucho Por lo menos En redes sociales Indicaban de que Pasado un par de horas Mostraban fallos Inclusive Una persona Dejó el juego Corriendo Parado Durante 48 horas Y mostraba Que el juego Ya casi ni se veía Sin hacer nada Entonces indicaban De que mucho Esto debía A que Tenían un fallo De memoria Como que No No hacía bien La recolección De memoria Y por lo tanto No estaba bien optimizado Y esto ha causado De que Por capacidad Empezaban a generar Este tipo de problemas Pero Pato ¿Qué significa Problemas de Recolección de memoria Para las que No sabemos? Ya Lo que pasa En el mundo de informática Es que Tú Para hacer ciertas Acciones O operaciones Consumes cierta memoria Y cuando Terminas de operar esto Esa memoria Queda Igual Queda siendo Utilizada A pesar de que Tú no la estás ocupando Entonces Los lenguajes Tienen Esta opción Llamada Garbage collector Que en el fondo Toma esta memoria Para liberarla Y para que Puede ser Reutilizada Por otros procesos Claro Si no existe Una optimización Del garbage collector Esta memoria Igual queda Con código basura Y queda siendo utilizada Entonces Queda Este problema Es como cuando Tú tenés Como 48 pestañas Abiertas En el celular Está ahí Del navegador Y todas Esas pestañas Están consumiendo Memoria Claro Pero es como ir Abriendo una Cada 10 minutos Si en teoría Si tú la cierras Debería estarse Liberando esa memoria Para que Otras aplicaciones Puedan utilizarla Pero en realidad No está haciendo eso Entonces Por eso se dice Que no está Bien optimizado Y está Con fallos de memoria Y por eso Y por eso Y por eso es que Mucha gente También está alegando De que Ellos no han visto Ningún bug Ni no han visto Ningún problema visual Porque obviamente Si tú jugas En sesiones de 40 45 minutos Tenés menos posibilidad De tener estos Fallos visuales Que alguien que Probablemente Ya jugó dos horas Totalmente ¿Cierto? Claro Sí Entonces Claro Por lo menos Para la gente Que está disfrutando Pokémon Sesiones nocturnas Etcétera Se encontraban Con todos Todos los problemas De que Están Siendo recopilados Y están siendo Mostrados en red Todas las versiones De Pokémon Son personalizadas Sí A pesar de todo Igual dicen De que tanto La versión 1.0 Como la 1.0.1 Quiere decir Que ya venía Con un parche Sí Están con estos problemas Y de hecho Las reviews Que habían en Metacritic Avisaban De hecho Que a pesar De que estaban En las versiones De review Parchadas Día 1 Venían con esas fallas Sí Y claro Todo esto Causó de que Evaluaciones Que en Metacritic Salían de Sitios populares Que decían Que el juego Estaba en un 80 85 90 Arriba 70 Las evaluaciones De usuarios Indicaban Derechamente Que era un 1 Ujo Claro ¿Tan mal? A ver Sí Metacritic Mira Vamos a buscarlo Sí Yo me metí en Metacritic Y estaba 2.8 Entonces A comparación De otros Títulos De Nintendo Este sí Ha sido Fuertemente Apaleado Por la crítica Ni siquiera puedo decir Que un review No Ya es la tercera vez Ya es la tercera vez Si el Sword and Shield Salió con problema El Arceus Salió con problema Creo que lo único Que salió relativamente bien Fue el Let's go Eevee Y el Let's go Eevee Pikachu Y bueno Los Pokémon Snap Y todas esas cuestiones Que salieron bien Pero ya es como Para la tercera Para la Es que no podís Inclusive Muchos se leían Criticando este juego De Como no está tan bien optimizado Siendo que Otros títulos Como el Xenoblade Chronicles 3 Está Pero Así a nivel gráfico Claro Es que A ver Igual Hay una cosa Que es cierto Que La gente Lo está pasando bien Con el juego Igual Sí Es solamente Un reclamo De que a nivel gráfico Se generan los problemas Pero aún así La experiencia de juego En general Y obviamente 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 Este tipo de problemas Reiniciando la consola Que para muchos Es un deseo Pero Está esa posibilidad Sí, claro No quita de que el juego Sea entretenido Sí Claro Dicen de que Es solamente un tema Es solamente un tema De que ya Los bugs a veces Superan la La O sea Cuando Cuando este tipo de bugs Le pasan a gente Que ya lleva 6, 7, 8 horas Jugando de corrido Es como Bueno Puede ser Pero yo he visto Un montón de gente Que en partidas casuales Sin hacer nada Le están tocando Muchos bugs también Claro Eso es cuando El nivel de usuario Estándar está Experimentando bugs Ya hay un problema Mayúsculo Sí Inclusive dice De que Algunos de estos bugs Están causando Que posiblemente Se puedan utilizar Para speedruns Por ejemplo Salió un bug hoy día Sí Decían de que Si tú querías Ir más rápido Puedes Colocar los dos Controls en la Switch Y presiona adelante Y ya con eso Se va aún más rápido El personaje Y es como Sí Porque reconoce Como que se Superponen Los comandos Sí 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 Así que Por lo menos Le yo he sobremojado A Puiguan Escarlatan Oye Pero que terrible Pero como Como Porque de hecho Estoy tratando de buscar El Sword and Shield ¿Cachai? En Metacritic Va a decir Pero que tan mal Puede haber sido Y Pokémon Sword De hecho Acá está ¿Cachai? 4.6 Y tenía 80 Es que Eso es lo Mira Y yo Esto lo tiro Como comentario Aparte Pero tú ¿Cachai? Que la prensa A este juego Le dio 77 Claro Y al Sonic Frontiers Por tener Errores visuales Como Visuales Ni siquiera Como de gameplay ¿Cachai? Le dio 77 Sí ¿Cachai? Entonces Hay un Vía Pero Horrendo Al respecto De Errores Que son Claramente Problemas Super evitables Y son problemas De hardware De hecho Ni siquiera Sonic Frontiers Corre tan mal Como corre Pokémon Scarlet Y estos son O sea Pokémon ¿Cachai? Entonces Es como No Por ejemplo Estos mismos Problemas visuales Se pudieron ver Cyberpunk Y Cyberpunk Fue Pero Avalladísimo Y de nuevo Estos son problemas No son problemas De De falta de recursos De hardware O sea Técnicamente Sí Pero Es problema De optimización Sí Es que Por eso mismo Es como que Si en la misma consola Tú ves A un Xenoblade Coyendo Espectacular Como esto No No es así Y eso Que por lo mismo Que dice Tenecan Ya es como La tercera iteración De un Pokémon En Nintendo Switch Sí Obviando A Let's Go Pikachu Y a los Snap Y todo eso Claro De hecho ¿Sabía lo que me recuerda Esto? Ya esta época De Pokémon A los Pokémon Sonimun Que fue Es como literalmente La gestión previa Al salto A la Switch Claro Pero Sonimun me encanta Es que A la gente Tiene muy buenos recuerdos De Sonimun Pero la gente Se olvida que Sonimun Había que jugarlo En la nueva Switch En la nueva 3DS Porque si tú Tú lo jugabas En la antigua O en la versión Anterior A New 3DS El lag Sobre todo Cuando tenías Que pelear Con dos monos Al mismo tiempo En una batalla De cuatro El juego Correa como A diez frames Por segundo Sí Claramente Son problemas Ya de De la naturaleza Del hardware Porque uno puede decir Que el Xenoblade Correa mejor Y todo el asunto Pero Bueno Es una Switch Que está Está obsoleta El día que salió Si Comparada con el hardware Que está ahora ¿Cachai? Y por eso yo creo Que también Es como Indefendible A pesar de que Tiene el user base Más grande ¿Cachai? En este momento A nivel de consolas ¿Cachai? De hecho De nuevo La versión De Sony La versión Que más se ha vendido De Sony Frontiers Es la versión De Switch Y la versión De la versión De Play 5 Play 4 Exos Y PC Juntas Mira Es que bueno El público También También ¿Cachai? Es como Que el público Es un público Parecido al de Pokémon Si uno quiere Porque Es básicamente Un público Que Tienes Digamos El hardcore Que ya lleva años Pero Hay muchos fans nuevos De Pokémon Y hay muchos fans nuevos De Sonic También Son mayoritariamente Usadores de Switch Es un público Es un público Captivo O sea La gente que compra Pokémon Lleva comprando el mismo Lleva pasando O sea La gente que juega a Sony Está acostumbrada a estos problemas Y celebran que un juego salga bueno La gente que juega a Pokémon Ya está acostumbrada a estos problemas Y los celebra igual Entonces ¿De qué estamos hablando? Sí Así por eso Es como que ya Yo creo que arreglando este problema Y se va a dar Bueno En algún momento se va a optimizar este juego Va a ser sensacional Y la gente en general Lo va a poder disfrutar Pero Que un juego esté tan fallado Y estás pagando full price No creo que valga mucho la pena Totalmente No Ya Oye Pero sigamos Sí Sigamos En otras noticias Aquí ya es una seguidilla De cosas que Son muy empresarial Pero que revelan De que había muchas cosas Moviéndose por debajo Que no se sabían Nuevos antecedentes De demanda de Epic Games Contra Google Que esto inició en el 2021 Y que ya sigue siendo procesado Revelan que Google pagó Activision Blizzard Para que nos lanzaran Su propio App Store O Launcher De juegos móviles Sí En específico Gracias a revelaciones De que aún salió En el juicio Investigándose Se reveló De que Había tenido Una conversación Google Con Activision En el cual Recibió un pago De 360 millones Que se iba a pagar En el curso de 3 años Y a Riot 30 millones Para que justamente No lanzaran Su propio Launcher Y en el fondo Colaboraran con Google Para que pudieran Ellos lanzar Sus juegos móviles En la plataforma De Play Google Play Ah, le hice un favor Claro Porque en realidad Ubisoft EA Ya están todos Considerando El mismo Battle.net Desfasados Completamente Porque De verdad El mundo no necesita Más El mundo no necesita Más En su momento Cuando Cuando se unieron Activision y Blizzard Era buena idea Porque había un montón De juegos Que empezaron a poder Tirarse desde El Battle.net Y la gente Que jugaba WoW Y jugaba Hearthstone Pudo empezar A jugar Code En el Launcher Y todo Y es como Ya, esa fue Una buena fusión Pero desde ahí En adelante Todo ha sido Sí, pero Recordemos que Esto igual Surge a consecuencia De la resolución Del juicio De Epic Contra Apple En el cual Tanto Apple Como Google No pueden restringir Los pagos Que se hagan En En otros medios Que no sean De lo que Ellos tengan En sus propios Ecosistemas Llámese Apple Pay O Google Pay Correcto Porque con eso mismo Cortaban como Un 30% Del pago Para Como royalty O como comisión Por la operación Y por lo tanto Ellos dijeron que no Derechamente Si quieren Los mismos usuarios Tener como Su propio Medio de pago Lo pueden hacer O plataforma de pago Claro O sea En el fondo Igual esto En base a lo que Google está tratando Por lo que está Leyendo el artículo Porque Google Básicamente tiene Todo este proyecto Que se llama Project Hub Abrazo Para que los Desarrolladores De apps Y todo De juegos Se apeguen A usar A Google Play Claro Claro ¿Cachai? Para tener todo Centralizado por parte De Google Por los beneficios De actualizaciones Seguridad Etcétera Pero Igual Onda En el artículo Mencionan que Sale mencionado Nintendo Tencent Ubisoft Claro Todo medio Claramente No hay O sea De nuevo ¿Hay justificación Para tener tu propio App Store Más allá de como Saltarte los pagos Que te Los revenue Que tiene Google Por estar en Google Play? Mira Te diría que no Salvo Si tengas Una base De usuario Muy enorme En el cual Que te justifique Que ese 30% Es mucha pérdida Comparado con Hacer una aplicación Claro Y es por eso Que habló Con Rayos De Con Activision Que tiene una base De usuario Gigantesca Independiente Si los juegos Se siguen jugando O no En el fondo También es porque El miedo De Google Es que estas Aplicaciones Estas Revenue ¿Quién era Activision? Ahí está la mano De hecho Por eso Cuando sea PUBG Está en Google Play Yo también Sí Así que Sí O menos Ese es Un arista Que De lo que ha salido Esta última semana La otra arista Es que Google Empezó A entregar Reembolsos A la gente Que compró juegos En Ace A la gente Que no está Al tanto Que no Ha recibido Mucha actualización Al respecto Este día murió Oficialmente murió Y Van a dar de baja Este día El 18 de enero Del 2023 Y dentro De las políticas De Google En el contrato Indicaban En el caso De que hubiese Este tipo de situación Iba a empezar A procesar Reembolsos Por los títulos Que se compraron En la plataforma Porque obviamente Hay gente Que los compró Jugables Hay gente Que los compró Es mucho más Es una de las muertes Más dignas Que ha habido En mucho tiempo Y de hecho Por lo menos Por lo menos Lo más positivo Que tuvo Estadia Fue su muerte Sí Obviamente Está indicada De que Por lo menos Ya tenían El know-how Y han salido Varias críticas Al respecto Pero sí Por lo menos Para la gente Que compró Algunos de estos juegos Va a recibir Un reembolso Al respecto Eso sí Si tú compraste Menos de 20 juegos O 20 o menos juegos Vas a recibir Un correo Por cada uno De tus títulos Con el reembolso Pero si llevas 21 o más Vas a recibir Un correo Homologado O sea El weón 20 corredores Así como Oye Te voy a reembolsar Y así El weón Que comprometió Un juego De Estadia Un día antes De que El Cero de la Muerta Es como Oh Así que Esperan tener Todo este procesado Antes de que La fecha De cierre De la plataforma Al respecto Sigamos Sigamos Por favor Sí porque Mucha mención No merece La Unión Europea Empezó a realizar Una investigación En profundidad De la adquisición De Activision Blizzard Por parte de Microsoft Esto Esto lo habíamos dicho Hace a la pasada Lo mencionamos Así como Muy al voleo Muy a la pasada Sí Justamente El Activision Blizzard Tenía como Un año De ventana Para que Estuviera Siendo investigada Porque Por práctica Antimonopólica Tiene que ser realizadas Este tipo de Investigaciones Por parte De Estados Unidos Y por Otros entes Si se suman Debido a la adquisición De El Activision Blizzard Por parte de Microsoft Que esas fueron Las grandes noticias Que hubieron al respecto Y Justamente La Unión Europea Sospechaba De que Esta asociación Iba a generar Más de un ruido Y Decidió Investigar Al respecto Tiene hasta Marzo Del 2023 Para indicarse Que tiene Observaciones De esta adquisición Y Si que tiene Algún Algún punto negativo Que tenga que Saludirse Aclarar O si Derechamente No se puede realizar La fusión Chuta Así que Obviamente Aquí Van a salir Muchas aristas Al respecto De las cosas Que están pasando Una de estas En la cual También lo mencionamos La semana pasada También muy al voleo Es que Microsoft Se encuentra Desarrollando Un store Mobile Gaming Para competir Con Apple y Google Justamente Si por Activision Blizzard No sale Si va a salir Por Microsoft Y creo que Lo que había comentado La semana pasada Era que a mí Igual me gustaban Los Windows Phone Así que Si ahora sale Con Windows Xbox Phone Igual me parece Bacán Si pero Principalmente Esto es que Para la plataforma De Apple O de Google Va a haber Un launcher De juegos De juegos Móviles Que entre estos Podrían ser De Activision Blizzard Salvo que Este contrato Que tiene con Google Lo excluya Pero como era algo A tres años Posiblemente Es como Ya Si ya lo tiene Microsoft Lo puede desarrollar En el cual Si querían hacer Este tipo De launcher Para los títulos Y en el cual Involucra De que Todos los pagos Lo iba a transaccionar Microsoft Claro Todo Y todo Uno se pregunta Ah y por qué Está haciendo esto Money Si Plata Básicamente Y no solamente Juegos De De que iban a salir En Google Para dispositivos móviles Sino que también Los de Xbox Cloud Gaming Ah bueno Ahí está Ahí está realmente Yo creo que El interés de Microsoft Porque de hecho El Xbox Game Pass El Premium Tiene Cloud Service Así que E inclusive Debido a esto Posiblemente Por Cloud Gaming Fortnite Puede llegar A Google Play A celulares A celulares Y podría jugarse En Apple Y en Google ¿Por qué? Porque la noche Sería Microsoft Pensé que estaba No Si por el juicio De Apple Versus Apple Pueden tener La posibilidad De sacarlo O sea De hecho Fortnite Lo lanzaron Fuera de Google Play Lo bajaba y aparte Casi miraba ¿Cachai? Después Google Les dijo Oye Oye No pues No veis La guada Tiene que ser Por Google Play Y los de Fortnite Dijeron Ya está bien Por Google Play Estuvieron como Un par de veces Y después Lo tuvieron que sacar Así que Esto involucraría De que gracias a esto Pueden Como un caballo De Troya Ingrasar a las plataformas No Y si no Si te digo Si esta guada La vuelta larga Si Yo cierro una puerta Pero siempre Deja la ventana abierta Creo Así que Va a estar bien interesante Que llegase A lanzarse Esta plataforma Y como van a reaccionar Al respecto En otras noticias Que también Es del mundo móvil Nintendo Une fuerzas con Dena Para crear Una nueva empresa En conjunto Abuntando al mercado móvil Recordemos De que Muchos juegos Móviles De De Nintendo Están siendo desarrollados Y mantenidos Por Dena En una empresa japonesa En la cual Se encargan De Lanzar muchos Títulos móviles Entre los Títulos que tiene Asociados con Dena Se encuentra Super Mario Run, Fire Emblem Heroes Animal Crossing Mario Kart Tour Si Ah Hablemos solamente De los que les va bien No hablemos de los que les va A los que les va Al Si El Dragalia Los El Pigmin El Pigmin El Doctor Mario El Pigmin Está hecho por Nianti Ah verdad Si Perdón Gente de Dragalia Si lo de Dragalia Si no Ya está muerto Mi personaje favorito De Dragalia No va a salir En el Smash No Así que Nintendo Derechamente Decidió crear Una nueva empresa En conjunto En la cual Va a tener Como el 50% De la participación Y Principalmente Apuntando A los títulos De Nintendo Puedan ser lanzados A través de Esta nueva Empresa Que está Destinado a crear Títulos y Experiencias Móviles Es como lo que pasó Con el estudio Que compraron Para desarrollar Específicamente La cinemática Y todo el trabajo De animación Claro Si En el fondo Nintendo Lo que está haciendo Ahora es Probablemente Diversificando Cuando acaban Tocando evitar Sobrecargarse Porque Han tenido Tanto trabajo En el Podium Tanto trabajo Todavía no han tenido Todavía no pueden trabajar Les tienen ahí El Metroid 4 Ahí Como ya Cualquier momento Hermano Cualquier momento La próxima semana La próxima semana ¿Ya estáis? Entonces Está bien De hecho Dato interesante Con la noticia Que estaba con Yujinaka Este tipo de noticias Son Precisamente Las que no se pueden filtrar Y las que se tienen que manejar Porque si tú sabés de antes Que Nintendo va a comprar este estudio Y vos compras Y acciones de ese estudio Tu plato se triplica Instant Claro Claro Que por eso Es información privilegiada Exactamente Pero de todas formas Aquí no está comprando Dena Sino que Entre ambos Van a crear una empresa Tercera Como este Pokemon Company Que es la asociación De tres empresas Que de vos si ya tienen Acciones con Nintendo Que son Crypto Sync Game Freak Y Nintendo Así que En fin Sí Bueno En otras noticias Capcom se encuentra Desarrollando Un Monster Hunter Móvil En conjunto con Timmy Studio Group Se había Se había filtrado Me parece Sí Se había filtrado Pero ella se hizo De forma oficial Por parte de Capcom En el cual Se encuentra desarrollando Con la empresa Que desarrolla Muchos títulos Móviles Por ejemplo Pokémon United Está con Timmy Y Call of Duty Mobile Y también Timmy se encuentra Trabajando con Xbox En un proyecto Misterioso Que todavía No ha sido revelado Eso al respecto Y la última noticia Así como que se coló Es que Mario Kart 8 Reveló El tercer batch De pistas Del DLC Más pistas Del juego móvil Me imagino No sabes que no tanto Muchos Muchos pistas De la DS Ah ya ¿Cuál Luigi Pinball? Mira por ejemplo El Wii Maple Treeway Que es de la Wii Obviamente El título Lo dice El Rainbow Road De la 3DS Que se vio en el Mario Kart 7 El Blue Lake Que salió en el Game Boy Advance Del Mario Kart Super Circuit Ya El Del Tour Salió el Berlín Berlín Byways De 3DS también El Rock 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 Mountain El Beach Gardens Del ADS El Tour London Loop Que es del Mario Kart 2 Y Mary Mountain Del Mario Kart Tour Nice Ni uno que realmente Me llame la atención La verdad El Rainbow Road Es como el El Con lo fanático Ya hay como 8 Rainbow Road Hay un Rainbow Road Por cada Mario Kart Así que Sácate un Rainbow Road Ya viene El que le cueste Pon el Rainbow Road Bueno Y esto va a estar disponible A contar del 7 de diciembre Y todo esto Podría haber sido Un Mario Kart 9 Pero Sí Y el Mario Kart 9 Va a ser Mario Kart 8 Con todos los DLC Claro No Y Y Y No Igual Me imagino que igual Tiene que haber mucha gente Jueando Mario Kart 8 Porque en realidad Es quizás La razón Para poder tener Ni siquiera es la razón Para tenerlo online La razón para tenerlo online Es Splatoon Y es más Si es que Ese tipo de persona Sí Pero De por sí Claro No podía ser un Mario Kart 9 Si el Mario Kart 8 Es el juego más vendido Y todavía sigue vendiendo Totalmente Fenómeno Fenómeno Counter Strike De hecho Sí Ya Esas son Mis noticias Te están llamando ahí Te están mauseando ahí Para que por favor Le vayas a dar un poco De atención Esa gana Así que dejamos a Tenecan Anda Anda Atender a la niña Yo tengo como 10 noticias Así que voy a hacer una pasada Muy rápida de todo Dale Muy 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 rápida La primera Es que se anunció Por una empresa llamada JoyPow Que se está Trabajando en una consola Para perros No estoy 100% seguro Si es la primera vez Que se hace esto Pero si ven Digamos en el video de YouTube Que dejé ahí Para mostrarle a la gente Esto está obviamente Enfocado en Ayudar con la salud Y el entrenamiento De los perros Y obviamente Tiene un montón de tipo De interacciones De pantalla Versus perro Para que precisamente Pueda mejorar Sus interacciones Su comunicación Con sus dueños Etcétera Así que está Muy cute La verdad es que Es como noticia Muy 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 al aire Pero es muy muy cute Muy muy lindo Me interesa el hecho Que hay una consola P2P hace que Perro 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 Ya Bueno esa es la primera noticia La segunda noticia Es el sensible Obviamente Fallecimiento Que fue este domingo De Jason David Frank Esto obviamente No está 100% ligado Al mundo de los videojuegos Pero obviamente Los Power Rangers Es una multifranquicia Que ha pasado por todo Tiene juegos de pelea Tiene beat em ups Tiene juegos de Chorroscientos mil juegos Y chorroscientos mil series Chorroscientas mil literaciones Así que Bueno y obviamente Este Jason David Frank Era el Power Ranger Yo creo que Más conocido de todo Ha pasado de Comic Con En Comic Con De Con Feria Hace poco estuvo En una Comic Con De acá de Argentina De hecho Si hace muy poco Se supone que Esta semana Se iba a presentar En Paraguay Si Y bueno Obviamente La causa de Se confirmó Creo que La causa de Fallecimiento Fue Suicidio Pero obviamente Hay Hay que Tener cuidado Con esa información Guardar la distancia Correspondiente Si Guardar la distancia Correspondiente Obviamente El disclaimer De que Están En una situación Y están pensando En ello Por favor Contáctese Con Amigos Conocidos Cercanos Para que lo apoyen Y en caso De que necesiten ayuda Hay líneas de ayuda Siempre hay alguien Dispuesto a escuchar Nunca están solos No, nunca están solos Totalmente Así que Bueno eso Han habido un montón De memoriales De posts Hoy día De hecho La Power Ranger Rosa La Amy Jo Johnson Estaba haciendo un live La escuché un rato Ella Hace música también Así que estuvo cantando Un poco en honor A JTF Así que bueno Eso también Por este lado Esta noticia Me la chantó El Metaru Yo la verdad Es que no Soy 100% seguro De que De hablar yo de esto Porque no soy tan cercano A la franquicia Sonó a que te lo puso La noticia Si Siempre Te lo pasé Pero Bueno De que la noticia De que Team Ninja En teoría El jefe Del boss El CEO De Team Ninja Afirmó que O confirmó Que estarían trabajando En un juego De Ninja Gaiden O de Dead Or Alive Y de Dead Or Alive Ahora Menciona que obviamente Está la idea Latente De hacer un Ninja Gaiden Pero de que Tendrían que pasar Muchas cosas Tendrían que como Caer todas las piezas En su lugar Para poder llevarlo a cabo Porque obviamente Es como Es una franquicia Muy querida Muy reconocida De la historia De los videojuegos De la NES Si no me equivoco Tuvo su resurgencia En el Tuvo su resurgencia En el año 2000 Con los Ninja Gaiden De Play 2 Si Que se volvieron Como íconos Hay en 3DS Hay algunos ahí Dando vueltas Como de esa época También Pero También salieron En Xbox De hecho Yo me travesé Que los Ninja Gaiden Eran Dark Souls Antes de los Dark Souls Si Si Uno de los tantos Porque bueno Está Obviamente Hay otro tipo de juegos Que entran en esa categoría Como los Battletoads Que se yo Pero Ninja Gaiden También Era de esa categoría De juegos Muy recontra Difíciles Hay toda una escuela De speedrun De Ninja Gaiden También Que se superan A cada rato Es increíble Así que Si vos Los típicos Como fichas Bueno obviamente También Team Ninja Si vos Team Ninja También dice Que obviamente Por el momento No pueden Así como recontra Me va a confirmar Nada tampoco Porque están trabajando En el Wulong Y en el Rise of the Run Y en juegos Que están Agendados Para el 2023 Y 2024 Respectivamente Si no me quiero Así que Y son juegos Que también están Recontra Vega Esperados Son muy esperados Del próximo año Y en el día siguiente Hasta noticias Bueno ¿Qué viene? En la tónica De noticias corneta Oye Este día Me tocaron Varias noticias corneta Te vas a poder llegar tarde Me vas a poder llegar tarde Ahora Yo esta la agarré Porque era como Oye lo vi Esto Alguien la mal la tomó Y la agarré yo Obviamente Que es La colaboración Entre Xbox Y 31 Minutos Todo el mundo Estaba compartiendo Esta cuestión Porque obviamente Encima Latinoamérica Aguante Obviamente Obviamente A nosotros Nos va a llamar La atención Que hay una colaboración Entre algo Como 31 Minutos Que es una serie chilena Con Xbox Así que Ahí lo pueden chequear Básicamente Un comercial En todo caso Comercial Así que Mucho más Que agregar A eso No hay que hacerlo No hace falta Pero eso es básicamente Si hizo un comercial De colaboración De Xbox Con 31 Minutos Mira Por lo menos Podemos decir Que es un comercial Localizado Eso es bueno Si Si Está tan localizado Que en el comercial En el comercial En el fondo Se pueden ver Los 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 Tanchos De Tancho en pedra No me acuerdo Ahora Los Juanitos Creo que se llama No me acuerdo Los Juanitos Los Juanitos Mitch Bueno ¿Cuál es la siguiente Noticia? Es que Bueno Esto lo hablamos un poco La semana pasada Pero básicamente Hablamos del tema De que el Witcher 3 Con las expansiones El New Hunt No, ¿cómo se llama? New Blood New Hunt Venía a las nuevas generaciones También se anunció Que Estarían trabajando En un remake De el The Witcher 1 En Unreal Engine 5 Y obviamente Para nuevas generaciones Era como el anuncio Que ya sabía Este es un tiempo también Sí Venía un Witcher nuevo Pero al final No era nuevo Claro Claro Igual Lo que mencionan ellos Es que Por mucho tiempo Los fans de The Witcher Estuvieron hablando De que esto era algo Que ellos querían Que hacía falta Porque bueno Yo como les contaba La semana pasada Me parece que Traté de jugar El Witcher 1 Y Me pareció No me gustó Para nada La verdad Como que Lo jugué Como 25 minutos Y Tuve que dejarlo de lado Así que bueno Una versión Más modernizada Sería mucho Mucho mejor Y además Que el estudio Con el que van a colaborar Es CD Projekt Red Para llevarlo a cabo Que se llama Fool's Theory Que es un estudio Polaco Aparentemente Tiene hartos veteranos También Que trabajaron En la primera iteración Del The Witcher Y del The Witcher 2 Así que Básicamente Están trabajando Con gente conocida Para poder llevarlo a cabo Sí Esta debe ser Con la experiencia De Lo siento Aprendimos a utilizar Unreal Gracias a Cyberpunk Así que ahora Sí podemos lanzar The Witcher Exactamente Pero qué bueno Que se hayan recantado Por Unreal Porque me acuerdo Que para el Cyberpunk Como que trabajaron Con un motor propio Entonces Ah claro De hecho Básicamente Es el motor Que ellos tienen Internamente Y que Que no les sirvió Mucho Para el No Así que me Vieron más Derechamente Partir con un Igual que bueno Que partan Con un remake De un título Conocido Porque Así pueden hacer Comparativas Derechamente Si hay algo Que necesita Un remake Son los primeros Witcher Sí Definitivamente Porque no son Buenos juegos No Como que la gente Pregunta Oh The Witcher The Witcher 3 Voy a jugar el primero Para ver Para empezar Del principio Y es como Ya no me gusta El The Witcher 3 El que carrea todo Exactamente Sí Es el juego No hablamos ni del 1 Ni del 2 Oye Que más Que más Dijiste que vamos Rápido Todavía vamos Más rápido Más rápido Vamos rápido Esta siguiente noticia También es un poco Complicada Me van a tener que Llegar a comentarla Pero básicamente Nintendo Que siempre manda DMCA's por ahí Le mandó DMCA's A una Third party De imágenes De Steam Porque aparentemente Habían imágenes Del Steam Deck Corriendo un emulador De Switch Eso era lo que Me quedó Eso fue lo que Entendí ¿No? Ya mira Lo que pasa Es lo siguiente Que durante Las últimas publicidades Que ha hecho Steam Sobre el Steam Deck La consola Que es casi Un computador en realidad Pero es una consola En sí Están mostrando Como parte De la funcionalidad De las cosas Que se pueden jugar Porque tú sabes Que hay juegos Que corren Y que están certificados Que corren En el Steam Deck Y todo el asunto Sí Que corren Desde tu biblioteca Etcétera Ellos mostraron Mitá sin querer Mitá a propósito El hecho De que podías Correr emuladores Y se había hablado Harto de eso Nunca se negó Pero tampoco Claro La gracia es que Corre Es un PC Básicamente Y que Dentro de estos Emuladores Dentro de las cosas Naturales Que la gente Usa El Steam Deck Es para emular La Nintendo Switch Entonces Steam Quizá Medio en broma Medio en serio Puso dentro De estos avisos Una imagen De una Steam Deck Corriendo La Emulador De Switch Yuzu Sí De hecho No sé si lo conversamos Pero cuando salió El Bayonetta 3 Salía Obviamente Un par de días Se demoró la gente En darse cuenta Que corría mejor En emulador Que en la Switch De hecho Eso es lo que Le está pasando A muchos juegos Hoy en día La filtración De Sonic Frontier La filtración De Sonic Frontier Que pasó Y que la gente Lo pudo jugar Fue en la versión De Switch Emulada ¿Te das cuenta? O emulado Si no montada En una Switch Que era una ROM Básicamente Entonces ¿Qué es lo que pasa acá? Bueno Steam Obviamente Tuvo que salir A decir Como reeditar Esos trailers Para sacar esa imagen Porque obviamente No pueden hacer Ese tipo de publicidad A pesar de que Es una de las Principales razones Por las cuales La gente está usando El deck ¿Cachai? Pero De partida Lo que pasa Es que Gracias a que El Steam Deck Tiene toda esta Funcionalidad De que es Completamente Personalizable Y cuando digo Completamente Como literalmente Todo acerca del deck Es personalizable Ni siquiera tienes que correr Steam En En la deck Para poder usarlo Hay sitios De terceras De Third party Que te permiten Crear Dentro de la biblioteca De Steam Como Ítems Personalizados ¿Te das cuenta? Como cuando tú Puedes agregar Por ejemplo Un software O sea El blog de notas A Steam Y en Steam En la biblioteca de Steam Te da como la opción De que tengas una imagen De previsualización Y tú puedes ponerle Una imagen que tú quieras Y hay sitios que te dan Donde los usuarios Suben estas imágenes Que tú puedes usarlo Para ilustrar Estas aplicaciones Y obviamente Como tú puedes Correr los juegos Casi nativamente Desde el emulador Onda como Con un acceso directo La gente le creó arte Para que tú puedas Ilustrar una Teoría Para que encajara Dentro de esta estética Que tiene la biblioteca de Steam Y ahí es donde Nintendo dijo No 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 por un tema De que Apoya la emulación Sino porque es como Arte oficial ¿Te das cuenta? Literalmente Que hace Steam El sitio que ajusté a esta imagen Tuvo que bajar la imagen Porque obviamente Era arte Oficial Y bla 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 Y obviamente Y las assets Oficiales Entonces ¿Qué es lo que hizo la gente? Lo que hace la gente Dijo Chupa la Nintendo Con mayo ¿Cachai? Y se hubieron más arte Al respecto ¿Te das cuenta? Está bien Sí Está bien Bueno Ese es el resumen De la noticia Vamos a continuar Con la siguiente Que es que Guilty Girls Drive Está en el proceso De lanzamiento De su segundo Season Pass Lo que incluye Obviamente varios personajes Y hoy Mostraron A este último personaje Que es Sin Kiske Que es Obviamente Para la gente Que sigue la franquicia Hijo de Kai Kiske Que es de los personajes Principales del juego Así que Bacán La música del trailer Está increíble Va a variar Porque bueno Una de las grasas Del Guilty Gear Es la música Se ve muy cool El personaje Eso El Guilty Gear Strive Sigue dando Que hablar Porque la verdad Es que es un juegazo En términos de juegos De pelea Es como De lo mejorcito Que hay Hoy en día Así que Bacán Espero que sigan Sacando personajes Y cosas por el estilo Sí, porque el primer personaje De la nueva temporada Que van a estar anunciando Creo que Es el último Sí que van a anunciar Este año A menos que De nuevo En The Game Awards Anuncen algo distinto Pero por ahora Los 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 personajes Que se van a anunciar Para esta temporada Estarían para el 2023 Correcto Bueno Seguimos entonces Porque nos quedan Poquitas noticias Y esta es una Muy muy cool Sobre todo Para los fans De SEGA Porque El creador De Young Week Derek Polstad Anunció Que va a estar Que hizo un trato Con una Productora De películas Obviamente Y están Haciendo una De Streets of Rage Lo que a mí Personalmente Me parece Muy chistoso Porque Streets of Rage Al igual que Muchos beat em ups De la época Están basados En películas También Así que es como Es como un loop Infinito De Película Influencia Juego Juego Influencia Película Y así No sé Es chistoso Pero bueno Dentro de las cosas Que mencionó Colstad Es que obviamente Cuando le comentaron De hacer la película Él obviamente Se volvió loco Porque es fan De SEGA También Y obviamente Cuando chicos Jugaban Cosas Consolas de SEGA Juegos de SEGA Así que estaba Muy contento Con la propuesta Así que ojalá Le vaya bien Está anunciado Hace rato Y viene de hace rato Anunciado Hartas películas De juego En todo caso Pero ahora Como que se recontra Mega Ultra Confirmó Sí Esperemos Porque igual De aquí a que Salga Van a poder pasar Un par de años Sí Ahora Lo que la gente Está diciendo Y es claramente Un símbolo Del juego Es que La banda sonora Tiene que tener Un solo nombre ¿Cachai? Si no No es Street of Rage Y ese nombre Es Yusokoshiro Si Yusokoshiro No está involucrado En el desarrollo De esa película No me llamen No me hablen No me escriban No se molestan Es como lo Lo que pasó Con Yusokoshiro En Silent Hill También Es como que Si la película De Silent Hill No tiene Yusokoshiro No es Silent Hill No es Silent Hill Literalmente Acá es lo mismo Si no está Kojiro No es Street of Rage Así que Bueno Y hablando De Juegos retro Hace unos Hace un tiempo Nosotros comentamos De que Crystal Dynamics Habían lanzado Un Una Como Un formulario No me acuerdo Si era de Google Era un formulario Así como random Que habían hecho ellos Preguntándole a la gente Si le interesaban Remakes De algunos de sus juegos En particular De Legacy of Game Soul Reaver Y para sorpresa De ellos Obtuvieron Alrededor de Cien mil respuestas Cien mil respuestas Cosa que Obviamente La gente fue como Por favor Mándense un Legacy of Game Nuevo Un Soul Reaver Nuevo Nos encantaría Un nuevo Soul Reaver Y como Obtuvieron tantas respuestas Crystal Dynamics Anunció No ha dicho nada Pero fue como Escuchamos lo que Nos querían decir Así Así Ese es el comunicado Así como Confirmamos lo que Ya sabíamos Si O sea La verdad es que La verdad es que Por algo hicieron El formulario Era como No sabemos si La gente le interesa Pero Obviamente La gente le interesa Y esto Lo recontra Mega confirmó Así que Ojalá Ojalá En el futuro Se venga Un Legacy of Game En términos De número Igual Cien mil Es como Para lo que Yo me imagino Lo que querrían hacer ellos Como para Lograr un remake Así Pero completo Completo Cien mil No es Mucho No Yo creo que Cien mil Sería más Como para Lo que fue El remake Del Chrono Cross Si Si Que al final Pasaría siendo Un port remasterizado Exacto Hace como Un upscale De textura De hecho Ni siquiera tienen que hacer Nada tan elaborado Porque existe el port Del Subriver Que está en Dreamcast Claro Si Si lo habíamos conversado En esa oportunidad Así que Saque el juego En 16.9 Con soporte para PC Listo El 1 y el 2 Lo que ha estado haciendo Capcom También Como sacar una edición Remasterizada Y Ver si es que A la gente le interesa Incluso Hay gente que no sabe Pero The Legacy of Game Tiene como 2 o 3 juegos más Entonces podría sacar Una compilación De juegos Remasterizados Una colección Hay opciones Hay Así que Ojalá Se venga Algo por el estilo Mira Mientras sea bueno Y corra bien La gente está Contra Correcto Mientras no termine Siendo en contra No como el Chrono Cross No como el Chrono Cross Que corre como la UEFA Bueno Esa era mi última noticia Así que Hago el pase ahí Al pato Para que vaya Cerrando El cierre Bueno Damos cierre A esta edición De la cotributina Muchas gracias Por escucharnos Y vernos Recuerden que estamos Los días lunes A contar De las 8 de la noche Y pueden vernos También la repetición A través de Nuestro canal De YouTube Pueden visitar Nuestras redes sociales Nos pueden encontrar En Pagua.cl O Pagua.cl Dependiendo De la red social Nos pueden encontrar En Facebook En Twitter En Instagram En YouTube Y en Twitch Chicos Sus redes Correcto Arroba Tenegan en todos lados Arroba Meteorupx En todos lados Y justo ahora Al final Se empezó A generar Los problemas De nuestro Querido amigo BTS Así que El BTS Con R Claro BTS Con R Así que Muchas gracias Por vernos Nos estamos viendo La próxima semana Cuídense chicos Chau 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 Oye El último episodio Va a estar en YouTube Así que Recuerden que Pueden ir a verlo Ya O de escucharlo Asim chau Phuta Chau Saldo Chau 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 Gracias.